Música Que onda chicos y chicas aquí en un tanche y hoy ya estamos en Super Smash Bros. Brawl Ha tenido mucho gusto oír esto sinceramente Si, mucho Ustedes estamos jugando en... ¿Lo volví a repetir? No sé... Vamos a jugar en... Que es hasta que te maten Pues que más puedas matar hasta que te maten No he jugado con todos los jugados... Con todos los personajes de turistas Así que no, la verdad no O sea, hay roseros, hay roseros En... 48... 29 29... Por esta vez vamos a jugar con Tuning Que quedé con el pecho... 53... Así que... Empezamos... Ya... A ver si no te tardas tanto... No, Dios mío No, me corté... Tengo un rato en jugar Ahí está No... 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 Es que hay que agarrarme... No... Es que hay que agarrarme... No, Dios mío 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 No 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 Tonto Uff 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 Lucas 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 No ¿Qué pasó? No ¿Qué pasó? ¡Diablos, tonto Lucas! A ver Otra vez Tengo 3 minutitos Tengo 3 minutitos ¿Qué? Y el Boomerang ¡Ah! ¡Ah! Ya vimos estos ¿Eso? Sí Sí Acá Acá TN A ver Deja de agarrarme Deja de agarrarme No 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Perfecto! ¡Eso! 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 No te acaso Puedo ser muy maica No escuché nada No lo escuché Rápido Rápido malita malita Un pas... ¡No! Diablo... Un récord por... ¿Por uno sería? No sé, está grabado... No sé, va a ser editado ¿Otra vez? Sí, otra vez ¡Otra! ¡Otra! ¡Muyérense! 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 ¡Puedo poner una bomba! ¡Así! ¡Así! ¡No! ¡No me agarren! ¡No me son muy... ¡Oh! ¡Pensé que me había montado mío! ¿Qué? ¿Y no? ¡No! ¡Ouch! ¡Pich! ¡Pich! ¿Qué es lo que viene aquí? ¿Qué es lo que viene aquí? ¿Qué es lo que viene aquí? ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso! ¡No! ¡No! ¡Pink! ¡Pink! Otra más, otra más... No duré nada más de aquí... ¡Ah! ¡Ahí salió a ver! ¡Ah! ¡No! No, esto es de agarrarme Medellín todo muy bien se fue muy bien se me fue muy bien se peguen lo siento se me fue un coche seleccionó y se me fue un coche y se me fue un coche y se me fue un coche y el rollo No 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 ¿Qué es eso? ¡No! ¡Pensé que era! ¡Pensé que era! Uno de estos... No sé que son esos robots No, 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 no Me peguen Estoy bien tocado Te he tocado No No Estuvo bien, nuevo record 74 Wow Ok, estuvo bien Ok Hasta aquí lo voy a dejar Espero que les haya gustado Denle like, comenten y compartan Si les gustó el video, suscríbanse, así que van a conocer un video igual o muy parecido Y si les gustó el video Suscríbanse Suscríbanse Me olvidó como iba Eh Eh Bien Ok Bueno Suscríbanse y bueno, chao Un saludo 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 Gracias por ver el video